También una declaración con respecto a Venezuela. Mire, hay pocas cosas nuevas bajo el sol. Revise la historia, revise la historia de Chile. Cómo en 1973 los medios de comunicación de derecha, que gobierno inútil, sin ningún apoyo, etc. Vienen las elecciones de marzo de 1973 y gana el gobierno con cerca del 40% de los votos. El partido de lejos, más votado, Unidad Popular. Y frente a esa frustración de no poder vencer en las urnas, la burguesía, con ayuda de poderes extranjeros, cambian de estrategia y empieza entonces la guerra económica. Ya no solo la guerra mediática, la guerra psicológica, es decir, que el gobierno no tenía ningún apoyo, sino la guerra económica. Crear escasez, desabastecimiento, etc. Hasta que lograron generalizar descontento y tumbar por la fuerza al sabor allende. Calco y copio. Revise lo que está pasando en Venezuela. Si en este momento fueran las elecciones en Venezuela, gana el gobierno, las elecciones legislativas, etc. Ellos lo saben, la oposición lo sabe. Entonces no pueden vencer en las urnas, se utilizan otras estrategias, hay injerencia clara de países, de actores extranjeros, y eso es inadmisible. Por eso también una de las resoluciones de la cumbre es brindarles apoyo a Venezuela, a su soberanía, y yo lo he recogido también en mi discurso.